Blog Aguantelota, desde 2005 junto a Lota Schrager y la hinchada minera, Helados Rex, los mejores helados artesanales de la comuna de Lota, y Escuela Oficial de Fútbol Lota Schrager Mike Poo, formando mineritos, presenta Aguantelota Radio. Aquí comienza Aguantelota Radio, el programa online que te lleva por la emoción de nuestro equipo del carbón. Comentarios, análisis, historia, entrevistas y todo lo referente a la participación de Lota Schrager en el torneo de la tercera división A 2020. Aguantelota Radio, con la conducción de Luis Torres Sallón. Se están pasando por el... perdónenme la palabra, pero se están pasando por el... La institución, estos jugadores... Con este audio iniciamos el programa del día de hoy, La hinchada está molesta, y estamos todos molestos, porque no está pasando lo que esperábamos. Queríamos un triunfo ante Pilmahue, pero lamentablemente sucumbimos 2 a 1. Y con el malestar de la hinchada, iniciamos el programa número 131 de Aguantelota Radio, hoy día martes 15 de diciembre del año 2020, un programa en donde vamos a conversar sobre el partido de Pilmahue, vamos a escuchar al hincha, vamos a ver los datos estadísticos que dejó esta fecha para el equipo minero, que son nefastos, nefastos. Vamos a ver los resultados y programación, y vamos a ver cómo estamos quedando fuera de todo al finalizar la primera rueda de la tercera A. Y vamos también, en un día que parece que se junta todo, a recordar una fecha triste para el equipo minero en nuestro calendario. Esto y mucho más, como siempre, en tu programa minero, hoy día, lamentablemente, hablar sólo de derrotas. Luego de la pausa, iniciamos el capítulo número 131 de Aguantelota Radio. Hogar y Mascotas Artículos de limpieza para el hogar Alimentos y accesorios para las mascotas mineras En estos tiempos de contingencia, es muy importante la limpieza de su casa. Es por eso que le ofrecemos de todo para la limpieza de su hogar, con excelentes precios y muy buenas ofertas. Además, contamos con un amplio surtido de alimentos y accesorios para nuestras mascotas mineras. Encuéntrenos en calle La Araucana 5715, Villa La Posada Escuadrón, en la comuna de Coronel, donde tendrá una atención personalizada. Informaciones y consultas al correo hogarmascotascoronel.gmail.com Y nuestro WhatsApp, más 569-3417-4912 Hogar y Mascotas Porque el minero jamás retrocede y siempre avanza, ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Chueger Maipú, a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo, en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado, de 16 a 17.30 horas, en canchas Blab Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Chueger Maipú Informes al fono celular y WhatsApp, más 569-7878-4971 Helados Rex, los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota, atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Estás escuchando Aguantelota Radio Analizar lo del sábado es complejo. Teníamos muchas ilusiones de hacer un buen papel. Lo dijimos también en el bar minero, teníamos plena confianza que a Pilmahue Lota Chueger le ganaba. Pero no podemos ganar solamente con el nombre. Hay que ganar con correr, con meter, con fútbol. Ya, no podemos ganar porque somos Lota Chueger. Un equipo con 54 años de historia, con presencia en todas las divisiones del fútbol chileno, ante un equipo, ¿de cuánto? De dos, tres años atrás, que nunca ha jugado en el profesionalismo. Los partidos se ganan en la cancha, no se ganan en otra parte. Y los que creen que con pechazos se gana, están equivocados. El fútbol, con sociedades anónimas, con dirigentes buenos, malos, regulares, con público, sin público, con reglas claras, reglas oscuras, siempre se va a ganar cuando un equipo meta más goles que otro. No hay otra forma. Y Lota Chueger no fue capaz de generar grandes ocasiones de gol en un partido en donde pudo haber ganado tranquilamente. Lota Chueger formó con Pablo Benítez, Nicolás Muñoz, Gerber Reyes, Felipe Peñalosa, Sebastián Butrón, en defensa. Guillermo Parra, Samuel Muñoz, Daniel Durán como creativo, y arriba Carlos Muñoz, Kevin Martínez y Bastián Canales. Salvo Carlos Sirribarra, prácticamente de lo mejor que se tenía en el plantel, se presentó a jugar contra Pilmahue. En un partido en donde Christopher Vidal arbitró de manera aceptable, no podemos quejarnos de algo, y en donde desde un principio el equipo de Pilmahue salió a presionar. Naturalmente los primeros minutos siempre un equipo entra con más entusiasmo y nosotros pensábamos, ¿verdad?, que luego de un tiro largo de Carreño que no revistió tanto peligro a los siete minutos, con el penal que se cobra a los nueve minutos y convertido por Sebastián Butrón a los diez, Lota Chueger iba a tener dos cosas súper claras. Uno, lógico, al vencer en la apertura, al convertir la apertura, iba a poder tranquilizarse, la tarea estaba hecha, ir ganando, podría ir generando fútbol más tranquilamente, y segundo, obligaba a Pilmahue a salir de su zona defensiva y dejar espacios para el ataque minero. Lamentablemente, el primer tiempo se vio un partido chato, bajo, en donde hubo opciones, sí, sí hubo, por ejemplo, a los trece, luego un tiro de esquina, levantaba Carlos Muñoz solo frente al arco de Sergio Torres, un muy buen arquero, pero Williams, un muy buen delantero también del equipo Pilmahue, que jugaba solo arriba, disparaba alto, pero a los 23, un tiro libre, centro, que casi se colaba en el arco de Benítez, eran avisos, Pilmahue con poco, porque era harto malo el equipo, si digámoslo con todas sus letras, era malito el equipo, tenía un par de jugadores, el arquero Torres, el delantero Williams, el muchacho Cabello con flores, eran los que más manejaban el equipo de Pilmahue, y nosotros no teníamos grandes oportunidades, a los 30, Carlos Muñoz le pegaba suave, a los 32, cabezazo de Carlos Muñoz, también suave, pero por ejemplo, a los 45 minutos, en el último minuto, un tirazo de Williams, casi se colaba en el arco minero, el segundo tiempo, el segundo tiempo, fue solamente Pilmahue, Lota Stryker no tuvo reacción, si lo que no vamos a, para qué vamos a hablar del 70, del minuto 70, del minuto 71, en un minuto nos hicieron dos goles, pero rendimientos bajísimos, 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 la gente dice que de repente uno critica mucho, pero ¿cómo no vamos a criticar? A ver, el arquero Pablo Benítez creemos que no tuvo responsabilidad en los dos goles, entonces, no le puede machacar a él, Nicolás Muñoz del lateral derecho, se pierde toda la intensidad que él pone, por la ubicación que tiene, porque si estuviera al medio, empujaría al resto del equipo hacia adelante, Gervas Reyes en lo suyo, siempre, un jugador práctico, un jugador que tiene que reventarla cuando corresponde, y lamentablemente creemos que Felipe Peñalosa no está dando el ancho, lento, 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 ya nos pasó con Rengon donde un tipo de un metro y medio le cabecea, ahora dejó varias dudas también en en defensa, Sebastián Butrón no pasó todo lo que uno esperaba pero tampoco fue alimentado, Guillermo Parra corriendo detrás del balón pudiendo tratar de generar algo de fútbol pero él no es el creador y allí Samuel Muñoz y Daniel Durán tuvieron solamente chispazos en el primer tiempo porque en el segundo desaparecieron, arriba el más incisivo Carlos Muñoz pero yo no sé si se pierde por el lado derecho Carlos Muñoz es el único en este partido que buscó por todos lados tratar de generar algún tipo de oportunidad en el segundo tiempo ingresó Bayron Perales que no aportó sigue de muy bajo nivel y Felipe Vallejos que lamentablemente no tuvo la misma intensidad que tuvo antes Deporte Rengo es decir rendimientos bajos porque si hablamos por ejemplo de Bastián Canales y de Kevin Martínez llamados especialmente este último a ser la figura del equipo minero por trayectoria por recorrido futbolístico que ha tenido están bastante en deuda Lota jugó mal Lota jugó mal y eso hay que decirlo no hay creación no hay un equipo que no hay un pase en profundidad no hay un pase con ventaja es es empujarla para adelante es es jugar a lo que salga y y eso molesta porque todos los equipos tuvieron el tiempo verdad similar incluso Lota actuó antes de preparación tal vez faltó tiempo sí faltó tiempo pero faltó tiempo para todos y perdemos con un equipo que está haciendo rifas para poder trasladarse y eso molesta porque la familia Castro le ha dado todo a este equipo y a este cuerpo técnico para poder desarrollar un trabajo de calidad pero el técnico no juega pero sí poner las piezas y y si en banca no tenemos alguien que que reemplace de mejor manera entonces el plantel estuvo mal armado porque no creo que los 30 25 jugadores del club estén bajos algo tiene que estar pasando no le creemos al entrenador o también como más de alguien dijo estos jugadores que vienen de otras partes no saben en qué equipo están jugando estaremos en tercera división pero somos Lota Schweiger un equipo con identidad y y lamentamos mucho que estemos al borde de la eliminación porque así estamos nosotros estamos en la cornisa y aquí no se debe a que no vaya el público no se debe a que el entrenador haya elegido solamente mal los jugadores porque si yo elijo mal como entrenador el equipo tiene que tener adentro amor propio no es posible que a un equipo le metan dos goles en un minuto no es posible que después de marcar un gol ante un equipo inferior no tengamos la capacidad para poder contrarrestar el ímpetu porque Pilmagua puso ímpetu puso ganas no puso fútbol puso ganas y se aprovechó de las falencias sabía sabía que estábamos que estábamos mal en términos creativos y echó el equipo para adelante sabía que Peñalosa estaba lento y se metió por ahí con Williams que luego salió inexplicablemente no sabíamos por qué lo sacó si era el que más preocupaba salvo que haya tenido alguna lesión e hizo cosas que lo cachó que no hizo como el segundo gol dispararse fuera del área porque ni eso tenemos no tenemos ni siquiera un tiro fuera del área entonces así es difícil y si la gente está enojada con justa razón porque creemos que al al Otachschweiger no se viene a caminar no se viene a pasear este es un equipo de esfuerzo y cuando el equipo es de esfuerzo el hincha premia al que corre aunque pierda y este equipo lo ha y este hinchado perdón lo ha demostrado el equipo puede perder pero si ve que el equipo corrió 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 pero no le dio igual lo aplaude pero aquí no tenemos mucho a quien aplaudir prácticamente a nadie y eso es lo que nos provoca la desazón se partió con un 4-3-3 y luego ya fue echarla para adelante a lo que saliera jugadores pero que están en muy bajo nivel y que esperamos que en el próximo partido hayan cambios profundos y se les dé oportunidades a quienes tengan hambre de triunfo porque los que jugaron ante Pilmahue la mayoría no tenía hambre y eso en el fútbol mata grandes historias de Lottachuager tomo 1 y ya tenemos disponible grandes historias de Lottachuager tomo 2 los libros con la historia de Lottachuager solicítalos al correo a aguantelota arroa gmail punto com y ten la historia minera entre tus manos en aguantelota radio esto es la voz del tablón los datos estadísticos que dejó esta lamentable derrota para el equipo minero son los siguientes por lógica era el primer partido oficial entre ambas escuadras en algún torneo en alguna categoría del fútbol chileno Lottachuager es un dato importante no perdía sus dos primeros partidos de local en un torneo desde el transición 2013 pasaron siete años para ello cuando perdió sus tres primeros encuentros ante Naval y Concepción por la cuenta mínima 0 a 1 y luego ante Unión Temuco por 3 a 4 siete años para perder dos partidos de local en un inicio de torneo lamentable para el equipo minero Sebastián Butrón marcó su primer gol con la casaca minera naturalmente su primer gol esta temporada pero ya sumado a los goles del año pasado suma 10 con la casaca carbonífera Cristian Gómez este es un buen dato y hay que medirlo en su cuantificación también acumula un rendimiento del 11,1% en tres encuentros en este torneo bajísimo es pésimo pero como DT de Lottaschweiger desde que asumió el año pasado suma un promedio general del 52,1% superior a varios técnicos que han pasado por el equipo minero ya sabemos verdad que Lottaschweiger a esta fecha y con ser último del grupo sur estaría quedando fuera de pasar a la siguiente fase además Bastián Canales y Felipe Peñalosa son los dos jugadores que tienen dos tarjetas amarillas hasta este momento y al día de hoy en tres fechas jugadas Lottaschweiger ha hecho participar a 18 jugadores en el torneo 2021 estos fueron los números para recordar que ponemos en el blog Aguante Lottas y que presentamos en Aguantelota Radio si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas temas y opiniones hazlo al correo aguantelota arroa gmail punto com en internet síguenos en blog Aguantelota desde el 2005 con la historia estadística y actualidad del equipo del carbón buscanos en www.aguantelota.blogspot.com los resultados y tablas de posiciones de los diversos grupos de la tercera los presentamos acá en Aguantelota Radio grupo norte resultados tras Andino de los Andes derrotó 3 a 0 a Quintero Unido y Provincial Ovalle perdió de local estrepitosamente por 0 a 4 con Deporte en Limache la tabla de posiciones del grupo norte establece que Deporte en Limache puntero absoluto con 7 puntos le siguen tras Andino de los Andes con 4 puntos y una diferencia de más 2 tercer lugar Provincial Ovalle también con 4 puntos con una diferencia de menos 3 y último sin opciones de nada Quintero Unido solamente con un punto es la tabla de la zona norte de la tercera división en el grupo centro los resultados fueron los siguientes Municipal Santiago empató 0 a 0 con el Rodelindo Román y en un partidazo la Pintana Unida perdió de local 3 a 4 con Real San Joaquín la tabla de posiciones del grupo centro establece que Municipal Santiago puntero absoluto con 7 puntos segundo el Rodelindo Román con 5 tercero Real San Joaquín con 4 puntos y último la Pintana Unida con 0 puntos y lo que todos sabemos ya lamentablemente en los resultados los Tachuaguer sabemos que en el grupo sur perdió 2 a 1 con Pilmahue y que Provincial Ranco empató 2 a 2 con Deportes Rengo y que nos deja una tabla de posiciones con Rengo en el primer lugar con 5 puntos con una diferencia de más 2 Provincial Ranco con 5 puntos con una diferencia de más 1 tercer lugar Pilmahue 4 puntos con una diferencia de menos 1 y Lota Schuaguer lamentablemente con un solo punto en estas 3 primeras fechas jugadas del torneo de la tercera división aquí estuvo los resultados y las tablas de posiciones en Aguantelota Radio síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook Aguantelota Schuaguer en Twitter arroa blog Aguantelota y en Spotify sigue nuestros podcasts en Aguantelota Radio en el calendario minero hoy día vamos a recordar una fecha triste un día 14 de diciembre o sea un día como ayer hace 26 años atrás Lota Schuaguer perdía 2 a 0 con Deportes Ovalle y caía la tercera división a la cual no participaría el año siguiente recordarán ustedes porque se entregó el cupo por parte de Héctor Encinas a la Universidad San Sebastián y Lota Schuaguer tendría un letargo de casi 7 años para poder volver al fútbol una fecha triste ese día dirigió Javier Campos jugó Lota Schuaguer con Ovalle allá en el norte jugaba Wander con Sanfel con la calera a la misma hora y si Lota empataba o incluso si Lota perdía y la calera perdía se salvaba Lota Schuaguer pero casualmente Wander era dirigido por Reinaldo Sánchez como presidente hubo algún contubernio ahí y en el último minuto Unión Calera hace el gol que lo salvaba y Lota perdía 2 a 0 con Deportes Ovalle en una alineación que hay que recordarla Lota Schuaguer jugó con Guillermo Montual en el arco Mauricio Gajardo Jorge Ulloa Cristian López y Roberto Cuevas Luis González luego sería reemplazado por Luis Aravena Cristian Serpa Elton Herrera Juan Carlos Rubio Edgardo El Colón Soto y el argentino Fabián Brizuela dirigidos por Eduardo Apablaza ante 603 aficionados que pagaron en ese día 490.600 pesos y que vieron cómo Lota Schuaguer caía a la tercera división en una fecha triste en una fecha que nunca debió haber pasado pero los malos manejos deportivos especialmente recuerden que en el año 94 empezó se suponía que el entrenador iba a ser José Benito Ríos la diligencia Héctor Encina lo saca y pone a Daniel Montilla como entrenador y con él no ganamos ningún partido en la primera rueda ningún partido en la primera rueda y con eso la llegada después de Eduardo Apablaza tuvimos un repunte que casi nos dejó listos en la penúltima fecha cuando se venció Audax italiano pero llegó ese partido con Deportes Ovalle que lamentablemente se perdió y caímos al descenso quisimos recordar esta fecha triste en el calendario minero acá en Aguante Lota Radio hogar y mascotas artículos de limpieza para el hogar alimentos y accesorios para las mascotas mineras en estos tiempos de contingencia es muy importante la limpieza de su casa es por eso que le ofrecemos de todo para la limpieza de su hogar con excelentes precios y muy buenas ofertas además contamos con un amplio surtido de alimentos y accesorios para nuestras mascotas mineras encuéntrenos en calle la Araucana 5715 Villa La Posada Escuadrón en la comuna de Coronel donde tendrá una atención personalizada informaciones y consultas al correo hogarmascotascoronel arroa gmail punto com y nuestro whatsapp más 569 3417 4912 hogar y mascotas porque el minero jamás retrocede y siempre avanza ya está en la región metropolitana escuela oficial de fútbol Lota truaguer truaguer maipú a cargo del profesor César Pérez González aprender jugando del deporte más lindo del mundo en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad horario en día sábado de 16 a 17 7 30 horas en canchas blab soccer club de maipú ubicado en calle jorge andrés guerra número 89 en la comuna de maipú región metropolitana escuela de fútbol Lota truaguer maipú informes al fondo celular y whatsapp más 56 9 7 8 7 8 8 9 7 1 helados rex los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota atendido por su propio dueño encuéntralos en aníbal pinto 195 Lota bajo estás escuchando Aguantelota Radio y estamos llegando al final de nuestro programa número 131 de Aguantelota Radio analizamos esta dolorosa derrota ante Pilmahue confiamos que de ante Ranco podamos sacar un buen resultado y enmendar un poco el rumbo en este torneo que ha sido tan esquivo para el equipo minero revisamos resultados programaciones escuchamos al hincha analizamos también las tablas de posiciones de los tres grupos de la tercera A vimos los partidos históricos en nuestro calendario minero y esperamos reencontrarnos con ustedes el próximo viernes cuando preparemos la previa para lo que va a ser ese crucial partido ante Provincial Ranco ya no hay más excusas ya no hay más posibilidades ante Ranco se tiene que sacar puntos sí o sí porque de otra manera nos despediremos lamentablemente y en forma anticipada de este torneo cosa que no queremos motivarse es la consigna dar el 110% en ese partido y lograr un buen resultado eso es lo que esperamos y lo vamos a analizar en la previa el día viernes en un nuevo programa de Aguantelota Radio que estén bien chau chau y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de la lamparita este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com helados rex los mejores helados artesonales de Lota ubicado en Alía Al Pinto 195 Lota Bajo y Escuela Oficial de Fútbol Lota Chua Germekpu formando Mineritos las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de blog Aguantelota Lota Chua Germekpu Lota Chua Germekpu Lota Chua Germekpu Lota Chua Germekpu Lota Chua Germekpu